Saluditos cordiales Saluditos cordiales Saluditos cordiales Saluditos cordiales Saluditos cordiales Saluditos cordiales Recorro de arriba abajo Estoy hasta el menopondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Que me lleve el diablo Ahora le voy a estar y quedó A mí que me lleve el diablo De parte de sus amigos operativos del rancho Ahí estamos Ahí estamos Yo no me lleve el diablo